Hola, soy Jenny Espinosa y en nuestra cápsula de cultura digital hablaremos de los tipos de datos en el mundo digital. ¿Los datos realmente cambiaron? Técnicamente no. Los datos generados por las computadoras y los dispositivos digitales siguen siendo grupos de 1 y 0. Eso no cambió. Lo que ha cambiado es la cantidad, el volumen, la variedad y la inmediatez de los datos generados. En la actualidad, los datos recopilados adquieren nuevas características. El mundo digitalizado abrió las compuertas de la recopilación de datos. Los dispositivos de IoT son sensores habilitados que recopilan cada vez más datos de carácter personal. Los dispositivos de medición de estado físico, los sistemas de supervisión residenciales, las cámaras de seguridad y las transacciones con tarjeta de débito son todos sistemas que recopilan datos personales, así como datos ambientales. Suelen combinarse datos de distintos orígenes y los usuarios pueden no tener conocimiento de ello. La información de identificación personal o la información confidencial son datos sobre una persona viva que se puede utilizar de forma individual o con otra información para identificar, contactar o localizar a una persona específica. Los datos recopilados de empresas e instituciones gubernamentales también pueden contener información confidencial con respecto a secretos corporativos, patentes de productos nuevos o seguridad nacional. Debido a que podemos recopilar y almacenar cantidades exponenciales de datos confidenciales e informativos, ha aumentado la necesidad de contar con seguridad adicional para proteger esta información de desastres naturales, ciberdelincuentes y uso indebido de ello. Muchas gracias, soy Jenny Espinosa, nos vemos en la próxima cápsula de Cultura Digital.